Música Música A ver, a ver, a mover la colita Y si no te mueves se te va a poder palita A ver, a ver, a mover la colita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Y si no te mueves se te va a poder palita Música Música